El sábado 7 de julio, los alumnos de la Generación 2014-2018 del Salón 808 de la Licenciatura en Enfermería de la UAS pasaron un rato desagradable cuando se enteraron de que no tendrían fiesta de graduación. Se quedaron vestidos y alborotados cuando llegaron a la iglesia y se enteraron de que su compañera, la organizadora de la fiesta, se había gastado el dinero. El caso se hizo viral en las redes sociales, y circularon los videos donde se ve a las graduadas usando su vestido, maquillaje y peinado, el programa de Televisa La Rosa de Guadalupe estrenó a este capítulo ley de graduación a las 18.30 horas, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.